Me ha dado un tirón en la espalda. Hustia, duele muchísimo, tío. Perfecto. No me dejan ni respirar. Muy buenas a todos, chavales, y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Estamos aquí entrenando otra vez. Es día 25 por la mañana, 25, día de Navidad, Feliz Navidad a todos. Nada, vamos a hacer un poco de progresivos, vamos a hacer, ya que como sabéis, habéis visto en la entrada, en el último vídeo, hará cosa de dos fines de semana, dos semanas enteras, tuve una lesión, que yo pensaba que era un pinchazo, pero de pinchazo nada, tuve una fisura en el dorsal, vamos, que me tuvo en cama, pues, una semana entera, sin poder venir y mover, y bueno, poco a poco fui caminando, hago un trote a 7, súper lento, y al final, pues nada, he comenzado a meter un poco de intensidad, montaña aún no hemos hecho, bueno, ayer estuve por allí más o menos, nada, pero ni 200 positivos, pero ya hice algún sendero, alguna bajada, que era lo que me daba miedo a mí, que es cuando me dio el pinchazo, y bien, parece que bien, o sea, que mañana lo más seguro que volvamos a nuestro punto de flow querido, porque en una, en un mes, tenemos la maratón de roca corba, y hay que estar a tope, son 37 kilómetros, con 1700 y pico, y hay que estar bien, a principios de año, a principios de año, supongo que haremos alguna carrera más, aún no estoy pensando cuál la, pero bueno, la verdad que hay muchísimas ganas, y nada, lo que os quería contar hoy era eso, que hoy vamos a hacer un progresivo, por allí, más o menos, vamos a ir a hacer unas, bueno, vamos a empezar suave, a 5 y tal, y bueno, cuando pasen 10 minutos, ya hemos calentado, subiremos a 4.30, otros 10-15 minutos, 4.20, 4.15, 4, intentaremos ir subiendo, aún no estamos al 100%, ni muchísimo menos, ayer hice algún kilómetro a 3.45, así, para probarme, y no estamos a tope, ni muchísimo menos, pero bueno, se hace lo que se puede, nada, esos entrenos creo que os gustan mucho, ya que os enseñan, bueno, yo no sé enseñar, pero, os muestran cómo entrenar la velocidad para largas distancias, por lo tanto, nada, espero que os guste mucho el vídeo, y darle apoyo, suscribiros, y a por todas, go! Qué frío, hace una rasca, y el pantalón corte da medidas, espectacular, a ver si entramos en calor rápido. Hemos hecho dos kilómetros suaves, a 4.50, y ahora, pues, vamos a hacer 10 minutos a 4.70. Ya te digo que, el ritmo lo ponéis vosotros, o el entrenador, o quien sea. Yo antes los hacía más rápido, pero como llevo días parados, pues, hay que adaptarse, claro. Bueno, hay que ser coherentes de los ritmos, cada uno sabe a esto que puede llegar. Vamos allá. Lo que vamos a hacer, poquito asfalto, ya que como la espalda me rebote malo, no me la quiero jugar, pues, sacaremos camino, y ya está. Go! Qué bonito día hace. Oh, Dios mío. Qué ganas tenía de correr, de ir un poquito de intensidad, y deseo hacer algún pico ya. Necesito un poco de montaña. Vamos. Los días que están así despejados, son increíbles, vean las montañas. En el fondo no se verá mucho porque van a curar, pero están con nieve, Pus de Frodo, Santa Bárbara, ahí está el Monseñ, o sea, es una pasada. Llevamos unos 20 minutos, 20 y poco, con 5 kilometrillos. Nada, vamos a seguir. Nada, me he puesto a echarme las zapatillas un segundo, y aprovecho para grabar esto un segundito. Aprovecho para enseñaros esta zona de aquí, vale, es como una U, una Fletra U, así grande, que son 700 metros, o 600. Yo aquí siempre aprovecho para hacer series, esta recta son 300 metros y tal, y siempre aprovecho para hacer las series de aquí. Nada, solo quería deciros que va muy bien el tener, ¿cómo iba a decir?, tener una zona donde tú puedas hacer las series, y sobre todo lo tengas calculado. No sé si lo he hecho en algún vídeo, creo que no, pero claro, yo aquí sé que es un kilómetro, pues sé que si hago series de 500, me llega, y que es plano, y que puedo darlo todo. Que camino tiene alguna cosita, pero que puedes darlo todo. Y nada, eso está bastante bien, la verdad, no sé, con saquito del día, vamos. Vale chicos, llevamos un rato ya 4, 15, 4, 10. Llevamos 8 kilómetros, nada, no voy a hacer nada de nada. Es broma, no voy a hacer una hora entera de progresivos, ya que como sabéis vengo de lesión. Pero sí que haremos, ahí quiero que son 40 minutos, 45, y luego un rodaje a 4, 20, 4, 30 para acabar de matar, y sobre todo un buen cooldown. Un kilómetro y medio, 5 o así, para bajar un poquito las pulsaciones, que es muy, muy, muy aconsejable, y es necesario. Y nada chicos, quería venir a comentar una cosa, para un momentillo a estirar, ya que, bueno, cada X estiro la espalda, pero por precaución, o sea, yo estoy bien. Y nada, quería comentaros de qué objetivos tenéis. Yo ahora mismo he estado tumbado en una cama sin poderme mover, y había momentos que no pensaba en el running. Y a mí no me había pasado nunca, esto de no pensar en el tren en ningún momento. A lo que me vengo a referir es que poneros un objetivo, todos tenéis uno, explicadme cuál es vuestro objetivo. Adelgazar, ser rápidos, sentirte bien contigo mismo, alguna carrera, poneros siempre una meta. Es lo que ayuda a tener la motivación necesaria como para salir el día de Navidad, después de ayer una buena comilona, a las 7 de la mañana hacer series. O sea, literal, es un objetivo y ayuda muchísimo, pero muchísimo. Mi objetivo ahora mismo es Roca Corva, 37 kilómetros, 29 de enero. Porque hay alguna carrera entre medio, pero es una carrera que yo ya he hecho y una distancia que yo me conozco. 37 la he hecho alguna vez, pero sé lo que es y hay que estar preparado. Luego, maratón de pantumacas. A lo mejor nos vamos a Andorra a hacer alguna maratón larga. O sea, hay muchos objetivos en los cuales yo tengo puesta la mente, me va a tener todo el año trabajando como un enfermo para llegar lo mejor posible. A eso me vengo a referir. Es muy, muy necesario tener un objetivo. Y nada, mi objetivo ahora mismo es 15 minutos más de progresivo e irme para casa. Que hay que ducharse y a seguir comiendo. Vamos allá. Bueno, llevamos 11 kilómetros. Allí hicimos 15. Último kilómetro y para casa. Ya está bien. Va a ser la primera semana de entreno. Go! 11 kilómetros 28 en 50 minutos. Bueno, para la condición en la que estamos, no está nada mal. Vamos. Pues bien chicos, ya hemos acabado el entorno de hoy. Como he dicho hace un momento, ayer hicimos 15 kilómetros a unos 4,55 o así. Con un poquito de trail con 200 positivos, no, 190 y largos. Y nada, hoy han salido 12 kilómetros a 4,31 creo de media. Y bueno, ya os dejaré por aquí las imágenes del progresivo para que veáis más o menos cómo tiene que quedar más el gráfico para que sea un progresivo bien, ¿no? Empezando, lógicamente, empezando abajo y te, 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 te. Y vas subiendo. Y acabas, pues, más o menos al ritmo que tú puedas. O sea, cada uno tiene el suyo. Eso está más claro que la water. Y nada. Y luego, volver... Yo después he cogido un ritmo controlado de 3 kilómetros a 4,25 o así. Y luego, al final, pues llevo rato caminando por aquí tranquilamente para hacer un cooldown bien, para que las piernas se calmen y demás. Y nada, chicos. Me siento de no haber estado activo estos 10 últimos días en el canal. Ya os digo que no era persona. Lo único que hacía era estar sentado en el sofá o en la cama jugando a la Nintendo. Pues nada, damos por iniciada la pretemporada. Vienen carreras, vienen... Bueno, vídeos guapos, rutas. Empieza un año nuevo. Y nada. Eh... Viene mucho, mucho que dar. Espero que os guste. Suscribiros si os ha gustado el vídeo. Darle like y nada. Hasta el próximo vídeo, eh. Chicos, aquí. Vamos.